La gente está muerta Y a mí eso me encanta Lo más oscuro de esta casa Es capaz de todo Yo veía la tormenta venir Pero no creía que llegaría tan rápido Divino Divino Yo quiero ir a la orilla del mar ¡Silencio! Mi hija muerto es virgen ¿Quién es la Bernarda del título? Es Lorca, es Willy Somos todos nosotros, me parece El mar de la patria es como lo que dicen hoy en la película Como madre castradora, severa, que deja sus hijas insatisfechas Y la que logra salir es por el amor Y la mujer está ahí luchada, arremetada Esas hijas luchan por el amor Algo que no debía ocurrir nunca Por eso Bernarda representa ese poder Esa institución Y llegamos a la patria Como queremos despertar conciencias Y si decimos patria en un sentido bajo Primero nos ponemos a pensar ¿Por qué se llama así? Estamos analizando su concepto Porque no nos sentimos orgullosos de ese significado ¿Por qué es excluyente de tantos, de tantas y de tantas? Bernarda como el poder Como la ley de patriarcado Denunciar la palabra patria Bernarda es la patria como un paisaje único de memorias Como responde a plomo Como la directura de generaciones de cuerpos en movimiento De personas con enaguas, vestidas, pelucas y gibre Bernarda es la patria como en liturgia Y en la fuga que todo lo corrompe Son 80 años de versos entre una guerra civil Una primavera democrática Y un presente visible Y esto en dos ¿Por qué fue un disparador para contar esta historia? Una charla con William En una filmación en 2012 Ahí empezó todo Hace muchos años Él me contó un poco de su vida Cómo fueron esos inicios en los años 70 Cuando Adeloy recién se había escapado de su caso Con 14 años Había empezado a trabajar En la botica del ángel Con Berger Leumann Todo ese mundo me pareció fascinante Y le dije que me parece que había que hacer una película Para contar esta historia no había otra persona en la que confiara o conociera de cerca para hacerla Con él trabajé en tres películas anteriores Casi como un actor fetiche William es un actor que es parte de esa movida de los 80 Esa movida esplendosa y irreverente de los 80 Que llegó al cine de la moneda de Sergio Reynal Haciendo la primera travesti en el cine argentino Bernard de la Patria es un Frankenstein Un palimcesto de ideas Una película transformista No solamente toca el tema dentro de la película Sino también la forma en que fue hecha Hecha con retazos de la vida de William De la vida de otras personas Material de archivo Esos ensayos sobre una versión de la casa de Bernard de Alba Por eso para mí es una película transformista Porque está conformada por varias cosas Y se fue transformando a lo largo de los años Desde el momento en que presenté el proyecto en el 2016 en el Inca En el 2015 presenté a un teaser Working Progress del Festival Asterico Luego en el 2016 presentamos el proyecto en el Inca Y recién en julio del 2018 iniciamos el rodaje Que terminó en agosto de 2019 Fueron cuatro etapas de rodaje Y un largo proceso de edición hasta encontrar la película Recién en marzo de este año yo tuve la copia Yo no sé si hablar de guión en esta película A mí me idea o varias, un esbozo de lo que quería contar Fueron como 30 páginas de estructura de guión Que a la hora de pensar qué filmar y cómo no sirve para nada Pasaron tantos años desde la primera idea hasta el corte final Y en todo ese proceso de bucambios, revisiones, intervenciones De nuevas personas, adaptaciones al sistema de producción de un rodaje hecho en etapa Él no puede contar con dinero suficiente para poder producir Las inclemencias y demoras del Inca Adaptar en el cronograma de técnicos esenciales Como el director de fotografía, Federico Bracken Que quería que estuviese O de Willy Que si él no estaba, no había película Con Albertina lo que hicimos fue una cosa más de charla De tener ideas, de reuniarlas, de recalcular sobre lo ya hecho Sobre todo un gran trabajo de edición con la doctora Colace ¿Cuál crees que es el mayor ejercicio que te planteó Bernarda? Es la patria como director Y bueno, producir en Argentina Con cero presupuesto Seguir a rodar y enudar en dólares para sacar adelante la película Para no estar en deudencia Después con el Estado, con el Inca Porque además de ser el director de esta película, también soy productor Y creo que somos bastante audaces por querer seguir haciendo cine en este país En las condiciones reales Más allá de tener un instituto de cine que apoya Que es un poco burocrático a la hora de facilitar la entrega del dinero para poder trabajar Pero bueno, tenemos esa suerte Hay países que ni siquiera tienen un instituto de cine Y que produce de la forma en que produce el Inca A mí me encanta el documentario Es un espacio de búsqueda, de libertad De poder jugar con las ideas, las imágenes y los anillos De no tener que seguir una idea iniciática a un guión Como dije antes Y yo creo que un documentario lo permite Por lo menos para mí lo permite Y la forma en que está narrada esta película Este flan que está hecho de fragmentos que mencionaba antes De personajes encontrados en plumas, tacones, purpurinos Y entonces aparecen también nuevos caminos para narrar Las múltiples posibilidades de encontrar un nuevo sentido Donde salen nuevas posibilidades de razonificaciones De amores y de transformaciones Creo que la gente se está acostumbrada a ver muchos cine en sus casas En plataformas de televisión O porque las descargan de internet Hoy día tú de pantalla y lo mismo Casi que vivimos dentro de una pantalla Creo que hay más posibilidades de visibilidad Para una película chica como la mía En una plataforma como Cinear A que se estén en sala O en unas pocas salas más Y estén una semana en el sitio común Por ejemplo Y después puede hacer un recorrido por los espacios Inca Quizás lo que falta es un poco más de promoción de la plataforma Por otros medios Para que la gente la conozca más Lamentablemente y afortunadamente Como dije antes Dependemos del Inca para poder producir en este país Y vivimos en una eterna crisis económica Que hace casi imposible conseguir inversionistas Coproductores O uno mismo como productor inversionista Sabiendo que nunca se ha recuperado el invertido O armando películas hiper chicas Como esta por ejemplo Pero así todo Uno siempre la viene endeudado Y a perder Me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Y me quedé tan tranquilo Y me quedé tan tranquilo Muchas gracias